Bueno, como había avanzado, mi primer invitado es Luis Francisco Sucre, Ministro de Salud. Doctor, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, viendo y acabamos de pasar las gráficas, que tenemos un aplanamiento de curvas, tenemos un RT más bajo, cada vez hay menos, bueno, se ha mantenido por debajo de los mil contagios. No tenemos una curva exponencial, sino que es muy lineal. ¿Qué se ha hecho bien para llegar a este punto? Bueno, muchas gracias, Fernando. Y buenos días, antes que todas las personas que nos miran y nos escuchan. Fíjate, yo creo que esto ha sido, primero que todo, un trabajo en equipo. Un trabajo interinstitucional, liderizado, lógicamente, por el presidente de la República y operativizado por el Ministerio de Salud, quien es quien lideriza la actividad en materia de la pandemia y muy bien apoyado y acompañado por el resto de las instituciones. Nosotros, una vez que entramos, lo que tomamos fue la decisión de plantear cuáles eran los pilares sobre los cuales teníamos que trabajar para lograr los resultados estos, ya lo que aspirábamos. Y nosotros apuntamos a seis pilares bien definidos. El primero fue reforzar la comunicación, la promoción y la prevención. para tratar de que la comunidad entendiera bien, tuviera información de primera mano, información real, aunque fuera relativamente preocupante, para que todo el mundo estuviera al día y supiera la realidad de a qué nos estábamos enfrentando y cómo podíamos enfrentarlo de manera objetiva y buscando buenos resultados. El segundo pilar fue trabajar en la trazabilidad y todo el sistema que conlleva la palabra de trazabilidad. Realmente, trazabilidad no es más que el proceso, una serie de actividades que realiza un equipo para saber cuándo comienza algo, dónde comienza algo, cómo termina y cuáles son sus efectos colaterales. O sea, saber en materia de epidemiología cuántas personas pudo haber contagiado y tener claro cuáles son sus contactos que pudieran haberse contagiado. Pero el sistema de trazabilidad no se quedaba solamente ahí y tuvimos que reforzar e implementar una serie de medidas para lograr eso, buscar la manera más rápida, hacerla de manera oportuna en el menor tiempo posible y además de eso, sostener el producto de la trazabilidad. El tercer pilar fue afianzar el tratamiento de la enfermedad. Una vez que ya el paciente se infecta, ¿cómo lo tratamos? El cuarto pilar fue tratar de ver cómo realmente mejorábamos o mejoramos, porque estamos en ese proceso, del aislamiento. No solamente del que es COVID positivo, sino también de los contactos. El quinto pilar es trabajar sobre la capacidad instalada para soportar los efectos de la pandemia en materia de enfermedad. Y el sexto pilar, lógicamente, ¿cómo hacíamos para mejorar ese regreso paulatino sin que el país o la población fuera gravemente impactada por esta pandemia? Como tú ves, son seis pilares, cada uno tiene una explicación más profunda, más detallada, pero según lo que me preguntaste, nosotros hemos basado en estos seis pilares nuestra estrategia. Promoción y prevención, comunicación, trazabilidad, tratamiento, aislamiento, capacidad instalada y el regreso progresivo y desigual hacia la nueva normalidad. La apertura de aguas empieza más o menos el 13 de julio, donde hay un ingrediente adicional que es la introducción de la hidroxicloroquina. Usted, y es un debate que está habiendo, sobre todo en redes, y hoy quiero remitirme a un escrito del doctor José Castillero que realmente pone de forma deplorable que los médicos estén diciéndose en esos dientes y diretes en redes sociales de forma tan despectiva. ¿Es este medicamento, ha marcado un antes y un después en el tratamiento contra el COVID-19? Sí, mira, veamos un poco la historia de la hidroxicloroquina. Y esto es un debate que no solamente se está dando en Panamá, se está dando en el mundo entero. Y Panamá no escapa de esa realidad. Sin embargo, nosotros tenemos que mirar nuestra historia. Cuando se introduce la hidroxicloroquina, que fue con la administración anterior, el equipo, sin evidencia científica, toma la decisión, y en ese momento yo era viceministro y me pareció adecuado y correcto, el utilizar la hidroxicloroquina. Correcto. Posteriormente, una revista internacional muy reconocida, la Lancet, emite un informe sobre un estudio que ellos habían estado realizando, lo que hace que la OPSOMS retraiga su consejo de utilizar hidroxicloroquina y dice que no debían de utilizarla por el informe de la Lancet. Posteriormente, la Lancet sale diciendo que, siendo honestos, el estudio no llenaba los requisitos para ser tomado en cuenta como un estudio con toda su capacidad y con la robustez que necesitaba. Lo que provoca entonces es que la OPSOMS en su momento diga, bueno, ya no podemos decir que no la usen. Y deja un entredicho ahí en que, bueno, nosotros no la recomendamos, pero tampoco decimos que no la usen. Cuando nos toca a nosotros entrar a partir del 25 de junio, yo firmo el 24 de junio como ministro y asumo realmente a partir del 25 donde comienzo a recabar información, a reunirme con un grupo de gente, directores nacionales, médicos de los diferentes hospitales y comenzamos a analizar diferentes situaciones. El análisis era que por qué no utilizar la hidroxicloroquina si lo que nosotros sabíamos como país de la hidroxicloroquina es que la hemos utilizado toda la vida, primero. Sí. Tanto para la malaria como para otras enfermedades de tipo autoinmune y reumatológica. Toda la vida se ha utilizado hidroxicloroquina. Sí. Segundo, ya se había utilizado en un momento y no habíamos tenido ningún tipo de problema con este medicamento porque en la historia de la hidroxicloroquina por lo menos en otro país tampoco lo hemos tenido. Sí. Tercero, no tenemos ningún, no teníamos ningún tipo de tratamiento y no lo tenemos con evidencia científica que diga que realmente en la primera etapa sea efectiva como un antiviral o para evitar las complicaciones de la enfermedad. Además de eso, las muertes efectivamente estaban comenzando a subir, los hospitales estaban comenzando a llenar de pacientes, nuestra capacidad instalada estaba al borde. de hecho, había hospitales que ya estaban al máximo y teníamos que trasladar pacientes a un lugar para el otro para poder tener un apoyo de la red hospitalaria, la cual no fue desbordada, gracias a Dios, pero estuvimos muy cerca del desborde porque la situación fue grave. Entonces, había que buscar métodos y maneras de cómo comenzar a disminuir complicaciones, cómo evitar más muertes y evitar que los hospitales se nos siguieran llenando de pacientes. Concluimos que si la hidroxicloroquina, al igual que la ivermectina, las multivitaminas eran medicamentos que nos daban la esperanza de disminuir el riesgo de complicaciones después de infectado por el COVID, ¿por qué no utilizarla? Si antes nunca había habido un debate como este diciendo que ahora la hidroxicloroquina es mala, pero si antes era buena ¿por qué ahora es mala? ¿y hay una realidad? Lo que está en debate realmente es si actúa o no contra el virus y no me voy a meter en ese tema. Exacto. Pero lo que sí es cierto Fernando es que la hidroxicloroquina actúa sobre el sistema inmune, provoca que el sistema inmune no nos agreda a nuestro propio organismo más allá de una reacción que se pudiera controlar y actúa como antrinflamatorio. ¿Cuáles son las complicaciones que estamos teniendo en el COVID-19? una inflamación generalizada de todos los órganos hígado, riñón, cardíaco, cerebro, neurológico y que además provoca alteraciones sanguíneas que nos llevan a la coagulación intravascular diseminada que es lo que provoca la trombosis pulmonar. ¿Por qué si la hidroxicloroquina y muy bien lo ha dicho la asociación de reumatología? Si la hidroxicloroquina se utiliza para disminuir la inflamación y moderar la reacción del sistema inmune, ¿por qué no utilizarla? Si al final no le provoca daño al paciente. Mira, Fernando, cuando nosotros nos graduamos, todos los médicos, nos graduamos primero de médico general. Correcto. Después optamos por alguna especialidad. En el caso mío opté por salud pública y además salud ocupacional. Pero a mí como médico general lo primero que me enseñaron uno, a salvar vidas. Dos, no hacer daño. Si mi misión como médico es salvar vidas y mi misión como ministro de salud en estos momentos es disminuir o buscar la manera de disminuir el impacto de una enfermedad ante la población panameña, yo tengo que utilizar los elementos que tenga a mano siempre y cuando no causemos daño al paciente. Por ejemplo, utilizarla de forma... Disculpame, si los pacientes de reumatología utilizan la hidroxicloroquina por un montón de años y no tienen efectos adversos y muy posiblemente si pudieran tenerlo porque ningún medicamento es inojo. Todos tienen efectos secundarios. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Pero si los pacientes que utilizan este medicamento que lo han utilizado toda la vida tienen muchos años utilizándolo y tienen muy pocos efectos adversos o demuestran algún efecto adverso después de años. Hombre, Fernando, no es cierto que en siete días que son los días primeros en donde hay que utilizar la hidroxicloroquina le vamos a causar daño a nadie. Pero sin embargo, si estoy buscando la probabilidad de disminuir la reacción inflamatoria en el organismo que es lo que estamos buscando. A pesar de que hay grupos que consideran también que la hidroxicloroquina tiene algún efecto antiviral. Pero yo no voy a entrar en esa discusión. Lo importante, Fernando, es que entraran en el hecho de haber utilizado la hidroxicloroquina, la hipermetina, las multivitaminas, las multivitaminas no curan ninguna enfermedad. No. No curan ninguna enfermedad, pero sí refuerza tu sistema inmune. Sí te da capacidad de reaccionar mejor ante una enfermedad cualquiera. Sí. Yo no estoy diciendo que las multivitaminas actúan sobre el COVID. Nunca lo hemos dicho. Pero lo que sí estamos claros es que refuerza tu sistema inmune. Y si nosotros vemos la curva, una vez que comenzamos a implementar varias cosas y yo no puedo decir taxativamente que las muertes han disminuido y los casos han disminuido solamente por la hidroxicloroquina. Nosotros nunca hemos dicho eso. Pero lo que sí podemos decir enfáticamente es que el grupo de estrategias que hemos utilizado ha llevado a Panamá a disminuir los casos, a disminuir la posibilidad, a disminuir la positividad, perdón, a disminuir los muertos. Y eso ha sido en base a una estrategia. Que sigan discutiendo lo que quieran. Lo importante es que nuestra población cada vez tengamos menos personas graves en los hospitales y tengamos menos muertos. Nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos esperando que otros países investiguen tratando de darle salud a su población porque ellos sí están haciendo lo que sea necesario. Nosotros en Panamá no podemos hacerlo porque vamos a tener que esperar tres, cuatro o cinco años que haya evidencia científica para poder tratar a mi pueblo. Yo no voy a esperar, Fernando. Yo lo que sí tengo como médico y estoy claro en que lo único que no me está permitido ni a mí ni a los colegas es hacerle daño a nadie. La pregunta, doctor, ¿puede utilizarse la hidroxicloroquina de forma profiláctica para reforzar el sistema inmune de las personas? Pregunta interesante y casualmente tengo un grupo de médicos. Nosotros tenemos un equipo, hemos constituido mesas temáticas y nosotros tenemos un grupo de compañeros, de colegas en la mesa de tratamiento en donde no creas no todo el que está en la mesa de tratamiento está de acuerdo. Ahí tenemos diferentes posiciones, al final son discusiones científicas y son discusiones muy acaroradas, pero tratando de buscar un consenso y buscar opiniones de un equipo de gente que está bajando información de diferentes países, de diferentes investigaciones que se han hecho para saber si realmente pudiéramos utilizar la hidroxicloroquina o no como método profiláctico. Eso es parte de la discusión y es una discusión también muy rica. Lo único que si yo quisiera enviarle un mensaje a los diferentes colegas es que independientemente de cuál sea su postura, seamos respetuosos de la opinión de los otros compañeros. Primero, uno eso. Dos, mucho cuidado con que los argumentos que se utilicen para desmeritar un medicamento o un tratamiento le haga más daño a la medicina y no a la medicina como el medicamento, sino a la medicina como ciencia y a la población por tratar de exacerbar criterios. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Nosotros, ¿qué estamos utilizando para la fiebre? Cuando comenzamos con esto, acetaminofén. Y déjenme decirle, el acetaminofén en exceso tiene efectos adversos. Pero si el acetaminofén se utiliza de manera adecuada, no debe tener ningún problema. Y el acetaminofén lo utilizamos todos y nos lo venden en la tienda del chinito. Sí, sí. Entonces, ese es el concepto que sí quería emitir con respecto a esto. Pero esa pregunta que me hiciste sobre la parte profiláctica la estamos estudiando antes de dar una opinión como Ministerio de Salud. Doctor, la otra semana viene la gran desescalada. Es decir, ¿cuál cree que va a ser el comportamiento de la enfermedad ahora que vamos a estar más tiempo en la calle? Y a mí me preocupa, y lo dije hace un momento, la velocidad que está tomando la enfermedad en Costa Rica. En un momento, es decir, han duplicado sus casos positivos de una semana a la otra. En un momento donde hay esa gran migración de braceros noves a recoger café a Costa Rica. Mira, situación que nos preocupa a nosotros también porque yo soy muy sincero en mis cosas. Nos preocupa porque, Fernando, como todos los países en el mundo, una vez que comienzan a abrir sus puertas y a liberar restricciones, han comenzado a aumentar. Inclusive, hemos visto países como Israel, España, Brasil, bueno, Costa Rica, ustedes lo dijeron, en donde trataron de abrir o han abierto y han tenido un aumento de casos preocupantes en donde han tenido que volver a cerrar inclusive en algunos países. Nosotros, después de haber logrado los indicadores que presentamos todavía hasta la semana pasada, donde hemos visto que nuestra curva de positividad, la cantidad de casos, la cantidad de muertes ha bajado y nuestra capacidad instalada es bastante buena, casi entre 45 al 50% de camas a nivel nacional. hemos tenido que tomar la decisión y buscar un balance entre el problema de la pandemia y la economía, porque no hay salud sin economía y no hay economía sin salud. Es una balanza bien, bien difícil y encima todo esto trastoca el elemento social, el comportamiento de la sociedad, la afectación psicológica que esto provoca en la población y es una situación muy difícil Fernando, honestamente, pero hemos tratado de llevar un balance y a nosotros nos preocupa alguna conducta que hemos estado viendo durante estas semanas que hemos dado libertad de algunas actividades y pareciera que mientras una parte de la población está haciendo las cosas bien, está preocupado, están utilizando mascarillas, están guardando su distanciamiento social, deciden estar en casa, evitan reuniones, hay un grupo muy pequeño Fernando que lamentablemente parece que perdemos la perspectiva por momentito, como se han dado algunas situaciones en las playas, como se han dado algunas reuniones en lugares cerrados con más de 15, 20, 30, 50 personas sin mascarilla, hemos visto los lugares de transporte llenos de personas sin guardar la distancia, no es la cantidad de personas, muchas veces es la distancia que tengo entre una y otra, pero se nos olvida que el distanciamiento social y el uso de la mascarilla es sumamente importante en esto, Fernando, entonces, cuando nosotros vemos estas situaciones nos preocupa un poco más porque nos da la impresión de que vamos a tener un impacto no deseado en la reapertura y que muy posiblemente el aumento de los casos sea muy grande en parte en la epidemiología y en la salud pública y ojalá y eso no sucede y no superen nuestros los criterios que tenemos porque si no tendríamos que volver a cerrar y ténganlo por seguro que el presidente y que conversamos todos los días con respecto a esta situación mi persona y el equipo está un poco preocupado por lo que podemos estar esperando esta semana yo aquí solamente Fernando para terminar con la pregunta esta si quisiera pedirle a la población que nos siga ayudando que lo sigamos haciendo bien que no perdamos la cabeza que no perdamos la cordura que hagamos las cosas de manera muy mesurada que aprovechemos que Dios nos está dando la oportunidad de disminuir los casos y las muertes para poder volver a tener algo de libertad aprovechémoslo aprovechémoslo bien muy mesurado con mucho respeto con temor en estos momentos Fernando tenemos que pensar que todo el que está al lado mío pudiera tener COVID-19 en estos momentos hay que pensar que todas las superficies sobre las cuales yo puedo poner mi mano pueden estar contaminadas ¿a qué me obliga eso? a guardar distanciamiento a tener mi mascarilla y a lavarme las manos de manera permanente si nosotros como sociedad porque es parte de lo que va a tener que ser nuestra nueva cultura endoculturizamos estas tres cosas en materia de bioseguridad yo sé que vamos a mantenernos como vamos puede ser que sea un poquito más pero si todos cooperamos Fernando yo estoy seguro que vamos a a poder mantener un nivel entre la pandemia nuestra economía y el impacto social doctor la gran cruzada será cómo va a ser un proceso de vacunación de toda la población del país en un momento también en el que todo el mundo está buscando esa bueno esa especie de tanto grial que es la vacuna cómo va a ser nuestro proceso de compra de esas vacunas y sobre todo el proceso de vacunación masiva a toda la población del país bien mira primero que todo es un proceso complejo porque se está viviendo a nivel mundial también la misma preocupación que tenemos nosotros la tienen todos los gobiernos del mundo y la tienen todas las poblaciones mundiales y esto es entendible todo el mundo está tratando de buscar la manera de darle seguridad a su población lo antes posible pero fíjate que acabo de decir seguridad qué significa esto primero el tratar de estar en la línea correcta y estar en el campo cercano a las negociaciones una vez que salga la vacuna o que se pueda tener una vacuna a nivel mundial que cumpla con algunas características primero eso es el posesionamiento de nosotros como país para poder tener acceso a la vacuna el acceso a la vacuna no es solamente el estoy primero en la lista y estoy segundo tiene que ver con la capacidad económica que están mostrando otros países también en la cual nosotros estamos viendo estratégicamente cómo se resuelve ese problema ya nosotros estamos enfilados y estamos trabajando en doble línea y ahora te lo explico pero cuando hablamos del posesionamiento primero la parte estratégica la comunicación permanente en la cual el señor presidente ha constituido una comisión que está permanentemente en contacto con las diferentes empresas que están produciendo vacunas con los diferentes países que están produciendo vacunas para nosotros estar allí en ese grupo y muy cercano a tener la posibilidad de estar entre los primeros países o en el paquete de los países que reciba la vacuna pero para nosotros es bien importante Fernando dos criterios seguridad de la vacuna que es una vacuna segura lo más seguro posible y el otro criterio que sea eficaz que sea que tenga la capacidad realmente de tener alguna reacción en el organismo que evite porque no sabemos todavía exactamente cuál va a ser el comportamiento de las diferentes vacunas en nuestro organismo que evite el contagio que lo disminuya y si nos contagiamos que el impacto de la enfermedad sobre el organismo sea leve o sea que no nos pegue tan fuerte porque nuestro sistema inmune conozca ya el virus y sepa cómo reaccionar ante ese virus de manera rápida antes que el virus nos afecte gravemente entonces hay dos elementos importantes que nuestro equipo el equipo de gobierno está trabajando uno en la parte comercial el estar en contacto con todo con todos esos laboratorios y países y el otro equipo que se está encargando de hacer el análisis de la parte de seguridad y eficacia de la vacuna el otro problemita digo problema porque son situaciones que hay que que resolver y que de hecho estamos trabajando sobre eso es cómo se va a vacunar a toda la población bueno este es un elemento que hay que tener claro primero que todo como todas las vacunas uno vacuna primero primero que estamos hay muchos rumores de que es obligatorio que si no es obligatorio mira hay vacunas obligatorias como la que nosotros tenemos en el programa de vacunación del programa ampliado de inmunización que es el PAI que lleva el Ministerio de Salud que son las vacunas que le ponemos a las embarazadas que son las vacunas que son obligatorias a nivel mundial para los niños que son las que nos ponemos todos que eso son obligatorias pero hay vacunas que no hay vacunas que no nosotros primero tenemos que priorizar los grupos que tienen factores de riesgo las personas con enfermedades crónicas como son hipertensión diabetes o alguna otra enfermedad crónica o degenerativa que le pudieran provocar algún tipo de complicación como esta enfermedad obesidad personas mayores de 50 años aquí en Panamá inclusive nosotros tomamos la decisión de bajar la edad hasta los 45 o 40 años porque hemos visto casos de personas con 40 o 45 años que se han complicado con el COVID debajo de eso si hay personas con esas edades y no tienen comorbilidad lógicamente a esa gran mayoría nos hemos visto cruzar la enfermedad dentro del 80% que no tiene complicaciones y la pasa o asintomática que ya a nivel mundial se sabe que son el 30% más o menos de la población que se infecta o con síntomas muy leves tipo resfriado falta de paladar alteración en el olfato pero la priorización para todos los gobiernos a nivel mundial van a ser lógicamente las poblaciones que tienen algún tipo de riesgo ¿no? entonces ese es el orden en el que andamos Fernando primero la batalla de la accesibilidad a la vacuna y segundo el orden que tenemos guardar igual que lo hemos hecho con todas las vacunas como por ejemplo en la vacuna de la influenza nosotros también priorizamos con la influenza a las a las poblaciones que tienen más riesgo con esta vacuna será igual cubrir primero a las personas que tienen más riesgo y posteriormente entonces accederemos a lo que la vacunación de aquellas personas que no tienen riesgo y que quieren ponerse la vacuna ¿no? dos cosas antes la idea del gobierno es cubrir la mayor cantidad de la población claro que esté dispuesta a vacunarse dos cosas antes de terminar uno me preguntan ¿se puede hacer reuniones familiares desde la próxima semana y de cuántas personas y dos dice que ya la hidroxicloroquina está escaseando en los en las farmacias si pues se está autorizando un nuevo embarque de este medicamento Fernando tú me la pones difícil mira si se puede hacer reuniones familiares si tú me preguntas como ministro de salud yo tengo que decirle que yo no le recomiendo las reuniones familiares claro porque en España se hizo un estudio donde a pesar de que la población española pareciera estar acatando muy bien las tres normas que nos pasamos diciendo mascarilla lavado de manos están fallando en algunas cosas por estudios que hemos leído no lo estoy diciendo yo por estudios que hemos leído en donde están fallando en dos elementos distanciamiento social y el exceso de confianza porque cuando nosotros rompemos la burbuja familiar a mi esposa y mis hijos yo rompo la burbuja familiar desde que ya alguien entra en mi casa rompí la burbuja familiar pero entonces decimos no pero si viene mi hermano mi sobrino y mis primos no pasa nada porque uno tiene la confianza equívoca de que como es mi familiar y lo veo bien no pasa nada entonces yo que hago invito a la familia me quito la mascarilla porque siento que estamos en confianza pero lamentablemente hemos tenido muchas amistades que nos llamaban pareciendo oye es que hicimos un cantadito tú sabes como hablamos los panameños un cantadito el dulce y unas cositas ahí para no dejar pasar por alto el cumpleaños de algún familiar querido ministro hicimos un cantadito invité a dos primos nada más después del cantadito tres días posterior uno de mis primos salió positivo y ahora todos estamos asustados entonces ese es el problema los cantaditos nos ponen en riesgo el panameño gracias a Dios entre comillas somos una población de dar mucho calor humano nos gusta estar con la familia nos gusta estar con los amigos lamentablemente este problema desde la pandemia nos está llevando un poco a cambiar nuestra forma de vida lo ideal es no reuniones con personas que no pertenecen a la burbuja familiar y si en algún momento determinado se nos hace imperativo hacer una reunión con alguien o con alguien tenemos que guardar todas las medidas de seguridad miren el problema en las playas que por ejemplo en España o en Brasil que han dado libertad para la utilización de playas las personas dejaron la burbuja familiar para entrar a compartir con otras personas y ya comenzó el parqueo y compartir cosas y compartir un espacio muy estrecho y se subieron los casos en Panamá tenemos que entender que cada vez que yo rompo mi burbuja familiar me estoy poniendo en riesgo es lamentable pero es así yo personalmente no recomiendo que hagamos reuniones familiares porque ya rompo la burbuja de mi familia de mi núcleo familiar y traigo personas que posiblemente no sepan que son COVID positivos que es lo más seguro recuerden que el 30% no siente nada y posiblemente una de esas personas que yo tenga ahí sea COVID positivo y nos contagia al resto de la familia así que yo no lo aconsejo sin embargo yo entiendo que es una situación muy difícil mantener toda la norma de seguridad bueno ministro gracias por estar con nosotros Luis Francisco Sucre y bueno reiterar esas felicitaciones a su equipo por ese pues importante lección que le estamos dando al mundo con ese aplanamiento de la curva y esa disminución en el índice de reproducción gracias ministro de al orden así es